¿Por qué merece Nacional ser campeón? ¿Cómo le explicarías a un escéptico por qué Nacional merece ser campeón? Bueno, este... Hemos hecho un muy buen campeonato de apertura, hemos ganado la cara de la mano, hoy sí, hoy sí se terminaría el campeonato, si se jugaría a dos ruedas, seríamos los campeones. En principio fuimos el equipo que a nivel de 30 partidos, aunque faltan dos todavía, hemos hecho las cosas mejor, fuimos el equipo que hemos tenido la mejor estabilidad, pero sabemos que todavía falta un partido, no sabemos nuestro rival, y ojalá que todo esto de todo el año no haber tenido una regularidad que fue la mejor de todos los equipos, ojalá que la puedan hospitalizar también, contra el equipo que nos toque por la final. Volviendo a tu carrera, Gustavo, ¿quién ha sido el técnico más importante, futbolística y extrafutbolística, en tu trayectoria? No es para quedar bien, pero en principio todo, todo lo que te deja en algo, es una realidad, todo lo que te deja en algo, hasta momentos buenos y momentos malos. Yo pienso que todo el mundo se aprende, ahí voy a tener que mirar, observar, y aprender para que no te vuelva a pasar, o para el que te transmite cosas buenas, intentar mantenerlas el mayor tiempo posible, y seguir aprendiendo, porque acá no parás de aprender el fútbol. Pero hubo un técnico, dos técnicos en mi carrera, que fueron casos puntuales, y quiero mandar uno. Unido.